¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a El Creador de Los Sims 4 ¡Un tío! Y voy a crear mi sim para que veáis más o menos como va Calidad clara ¿Qué es esto? ¿Ah será? La aspiración... Está curiosa Y bueno me voy a hacer Andar alegre Tiene los tipos de andar Andar altivo Soy el puto amo Carboso Paso de tu culo pirulo Femenino Macar ¿Qué pasa hijos de puta? Payaso Perezoso Este soy yo por las mañanas Vigoroso Y listo Yo voy a poner Pues En macarra Como suelo ir yo por la calle Así en plan hijo de puta Y bueno Juvenil Vale, solamente puede serlo juvenil Hola me llamo Vito Telemanco Ok Ok, y vamos a empezar A ver si consigo Vivo telemanco Ok, así Vamos a empezar la construcción Disfrutar de la música Y ver que sacamos de aquí Música 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 Personalidad, ya lo tengo puesto. Le he puesto ahí pintor extraordinario, el afán de toda la vida que está loco. Mirad lo loco que está. Es un vago. Como ya veis, siempre cansado, con ganas de sobar. Y... es un friki. ¿Quién me lo puede negar? ¡Arpiné! Muro. Y tal, ahora tenemos que dar aquí. Guardar unidad doméstica. Yeah, baby. Sí. Retrato al azar. Este es guapo porque es en plan de... Que estoy aquí. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, aquí retrato al azar. No. No posa, el hijo puta. Esta me mola ahí. ¿Qué pasa, biches? Porque esto para subir a la nube. Y guardar unidad doméstica en la biblioteca. Bueno, y parece ser que ya está guardado esto. Y bueno, esto es todo lo que hay que enseñar aquí. Otras cosas están deshabilitadas. Pero bueno, habéis podido ver de que se puede básicamente... La cara modificar a gusto. Me hubiese gustado tener una foto cerca. Para podérmelo poner todo guay. Y bueno, pues eso. Pues ya nada más hay que esperar a tenerlo sin 4. Supongo que podré exportar a este personaje. Y eso. Uh, 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 que tengo que ponerme el culito bien. La verdad que está bastante... Está muy bien para personalizar. Vamos, que va a ser muy difícil tener dos sims iguales. Pues por ejemplo, yo tengo mi barriguita. Pero también tengo los brazos fuertes. Cosas del trabajo, ya sabéis. Podrán serme las piernas fuertes, pero los gemelos delgados. O sea, cosas curiosas. Los pies, pues grandes ahí. Como Goliat. O en plan japoneses. Así, chiquititos. Yo, pues así, aquí. Termino medio. Que no se diga. Y el paquete. Se puede poner el paquete enorme. No se puede poner el paquete enorme. Ah, puta mierda. Ya no se parece a mí. Pues bueno. Si os gusta el personaje, ya sabéis. Darle un like. Dejar un comentario. Diciendo que os parece el sistema de creación de sims. A mí me gusta un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ho, ho. Ho, harpiné.